Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Andrés Zamora. Él es ginecólogo y infanto juvenil y justamente vamos a tocar un tema muy relacionado a esto, que son los problemas más frecuentes ginecológicos en la adolescencia. Doctor Andrés, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por querer compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a la Clínica Biblia por la oportunidad de compartir y de tener los espacios, que siempre es importante comunicar un poco de conocimiento y de transmitir cosas para que la gente tenga herramientas para saber exactamente qué puede ser normal y qué amerita también consultar. Exacto. Nada más antes de que el doctor inicie su presentación, le quiero recordar a todos los asistentes que pueden ir formulando sus preguntas a través del chat que tenemos aquí en esta plataforma y al final de la exposición vamos a estar evacuando algunas de ellas. Así que es toda la libertad de que ya comiencen las preguntas de apenas el doctor inicie su presentación. Bueno, la idea era hablar un poco sobre los problemas más frecuentes en las etapas de, digamos, del punto de vista de niñez y adolescencia del área ginecológica. Bueno, quiero comenzar como explicándoles un poquito que creo que las cosas más importantes de la charla o de la comunicación es que sepan que existe una especialidad, una subespecialidad de la ginecología y la obstetricia que es la ginecología infantil y de adolescencia o ginecología pediátrica de adolescencia. En realidad, los primeros esfuerzos, digamos, de la especialidad aparecieron en Europa, allá por el año 1940, relativamente nueva la especialidad. Después aparecieron los primeros esfuerzos en los años 50 y 70 en los Estados Unidos, donde los hospitales, la mayoría de hospitales pediátricos tenían un área destinada al área también ginecológica. La mayoría de hospitales del primer mundo, en todos los hospitales pediátricos, tienen que tener o tienen que tener una subespecialidad de ginecólogos infantiles y también del área adolescente. Entonces, pues, yo me formé en esta área, en los centros formadores en América y pocos, en Chile y en Argentina. Ahí hice como un poco la formación y después me acredité a nivel internacional. Pero lo importante es que la gente sepa que existe un área donde uno puede, digamos, abarcar mucho más la parte de adolescentes y de niñas que va más allá de la atención normal que puede hacer un ginecólogo y obstetra. Mucha gente está acostumbrada aquí, tal vez, la consulta es que si el ginecólogo de la mamá o de la abuelita puede ver a la adolescente de debilidad, aunque hay muchas patologías que son similares o algunas cosas son, tal vez, parecidas. Lo más importante de este grupo es que hay que hacer una diferenciación en la consulta, en el tipo de atención, en la forma en cómo uno puede llegar a abordar los problemas con una niña y con sus padres o bien con un adolescente. Porque la parte de la confianza, la atención, la observación, la escucha es diferente a con un adulto. Y también los problemas, pues, vamos a ver un poquitito, suelen ser un poco también diferentes. Entonces, vamos a ver que en el abordaje inicial siempre hay un poco de dudas y de mucha, a veces, ansiedad con cómo voy a ir yo a un ginecólogo siendo niña, cómo voy yo a un ginecólogo siendo adolescente si usualmente no tengo nada. Las consultas tienen que ver mucho con la parte preventiva, con la parte de educación. Si recuerdan, la mayoría de gente, digamos, tenía controles con el pediatra de forma regular y de forma regular, hasta de forma, digamos, para vacunación, para verse cada año. Pero cuando llegan a la adolescencia se pierde ese control. Entonces, como las adolescentes usualmente son personas sanas, a veces vuelven a través de la consulta hasta que empiezan las relaciones sexuales o hasta que están en una vida adulta. Y toda esa parte, digamos, de la adolescencia también pierde una ventana de oportunidades para poder enfatizar en algunos problemas. Primero, que puede surgir, porque los adolescentes también pueden tener problemas ginecológicos varios. Y también podemos hacer prevención sobre el estudio sexual de productiva, sobre algunas alteraciones, por ejemplo, alteraciones del tipo menstrual, sobre su exploración, digamos, a nivel genital, dudas que surgen sobre la parte de la sexualidad. Y ese tipo de cosas. La consulta tiene mucho que ver con esta parte de abordaje. Otra parte es la parte de niños, que solamente también hay que diferenciar, digamos, la edad en que vamos a encontrar. Entonces, vamos a... No sé si me estoy escuchando ahí. Sí, señor. Todo el orden, ahí me escuchamos. Sí, ok. Entonces, en el abordaje de las niñas hay que enfatizar en la historia clínica y en el examen físico. En realidad, la especialidad se nutre de diversas disciplinas. En realidad, nosotros hacemos una formación que tiene que ver con mucha integración, que tiene que ver con trabajo social, porque tiene que ver mucho la parte, digamos, de todo el entorno social del adolescente y las niñas. Y muchas formas también que tiene que ver con la parte psicológica, para hacer un poco de abordaje. Además, en la parte, digamos, de los trastornos de alimentación, por ejemplo, que tiene que ver con la parte ginecológica, también eventualmente obstétrica, embarazo adolescente, pero que tiene mucho que ver con abordaje integral de cosas que están ocurriendo en la adolescencia por todos los cambios que ocurren en esta edad, que no solo implican cambios biológicos, o sea, no solo los cambios que va a tener el cuerpo y sus manifestaciones, por ejemplo, con los cambios puberales, que tienen que ver con la primera regla, la primera regla de mamar y todo esto, sino que tienen que ver con una serie de cambios a nivel también de la parte psicoemocional, de la parte mental, con la abordaje, digamos, lo que hemos visto también igual con lo que se llama el neurodesarrollo, que es, bien se sabe también, que el cerebro de la adolescencia sufre una serie de cambios también y de moldeamientos durante la adolescencia, que también son interesantes y que hay que tener en cuenta. Entonces, la comunicación, la empatía, el tiempo y la paciencia para atender a este grupo de edad, que tiene diferentes características, es lo que hace como vital que los especialistas, que somos pocos en el área de ginecología infantil, pueden hacer una atención diferenciada. Hay que familiarizar a la paciente con todo el entorno, con lo que se le va a hacer, nunca es una consulta invasiva, es una consulta muy de ir respetando, digamos, los tiempos. A veces, dependiendo de la edad, se puede revisar, a veces se puede posponer la primera revisión, y es una consulta más de entrevista. Lógicamente, si es con niñas, pues siempre están acompañados de los padres. En adolescentes, la consulta también puede ser acompañada de los padres, pero también se deja un espacio para la entrevista, un espacio para el abordaje, respetando el espacio del adolescente para la atención, y eso es importante porque el adolescente tiene que entender que el paciente es él. A diferencia de lo que hemos hecho muchas veces con la consulta adultizada, digamos en el sentido de que cuando nos dirigimos a un adolescente, le hablamos a los padres y le preguntamos a los padres sobre las cosas. Lógicamente, los padres pueden ser una ayuda en la consulta, pero priorizamos que el abordaje es con el adolescente, porque tiene que sentirse, digamos, en confianza, tiene que sentir, digamos, que está validado como una persona para consultar. Entonces, el padre, digamos, una ayuda en la consulta, no es el que se le consulta. Es parte un poco la diferencia de una consulta, si la da un ginecólogo de adultos a un ginecólogo de adolescentes. El ginecólogo de adultos le va a preguntar a la mamá que por qué viene, y nosotros preguntamos al adolescente por qué está consultando. Y esa cosa hay que diferenciarla porque la validez que le da a un joven es importante en la valoración de la consulta y en el mantenimiento, digamos, de la recomendación que podamos dar, de la confianza que podemos establecer. Entonces, algunos problemas los más frecuentes en niñas que vemos, tenemos, vamos a hablar muy general nada más, de los problemas más frecuentes en el grupo de niñas, tenemos las infecciones o vulvovaginitis, que a diferencia de las adultos, usualmente son vulvovaginitis inespecífica. ¿Qué quiere decir eso? Son infecciones que usualmente no están asociadas a un germen específico, sino que tienen que ver con cambios en el pH o en las condiciones de la vagina de la niña, porque sufre diferentes cambios durante la niña y más que todo es asociado a que hay unos bajos niveles de trófilo que hace que el epitelio o la superficie de la vagina esté más sensible a cambios. ¿Qué son los cambios? Por ejemplo, al papel higiénico, al uso, digamos, de un vestido de baño, al agua en una piscina, al poco aseo de la zona, digamos, a la falta de aseo en la zona. Entonces, esas son las principales causas de vulvovaginitis in niños. Usualmente vemos infecciones ya cuando el pediatra ya usualmente también ha tratado a la paciente y ya considera que se le sale, digamos, del usual, entonces usualmente no la refiere para el seguimiento. Algunos de estos casos podrían ser algunas infecciones específicas por alguna bacteria o por algún microorganismo. usualmente no aparece como en la adulta, en los hongos, que es usualmente, digamos, es otro, digamos, de los defectos que a veces ocurre. Tratar a una vulvovaginitis en una infancia no es lo mismo que tratar a una vulvovaginitis de una mujer adulta o una mujer que ya ha menstruado. Bueno, entonces, esas son consideraciones, más que todo tiene que ver con consideraciones asociadas a, digamos, al ecosistema vaginal, o sea, las características que tiene esa vagina para esa niña. A veces pasa desde eso hasta, por ejemplo, niñas que en la hora de limpieza se queda un pedacito de papel higiénico o un cuerpo extraño. Estas son causas de infecciones vaginales. La ropa, en la forma de limpiar la vagina, en la forma de ir al baño. Cuando empiezan a ir al cambio, digamos, de maternidad al kinder y empiezan a limpiarse, solo suelen haber también complicaciones asociadas a vaginitis inespecíficas en las niñas. Algunas pacientes que tienen también igual las asociadas a periodos más o menos prefuberadas, cuando empiezan también a tocarse. Y algunas pacientes o pares que están preocupados también por ese, por esas condiciones, digamos, de masturbación o de tocarse. Que también hay que explicar igual cuándo es normal, cuándo puede traerse el tocó de las manos. Esas son cosas que abordamos usualmente en la consulta. Hay otro grupo de pacientes y niños que son de anomalías congénitas. Y contarles que las anomalías congénitas son un grupo de patologías, de enfermedad poco frecuente, pero muy importante de diagnosticarla de forma temprana. Por ejemplo, hay niños que nacen con ausencia de vagina o de canal vaginal y del útero, que se llama el síndrome de Rokitansky, que por ejemplo son niños que, si no diagnostican la primera edad, pues solamente pueden haber, digamos, después en el crecimiento, en el diagnóstico, que repercute, digamos, en la calidad de vida posterior. Y usualmente hay unas alteraciones también como tablites vaginales, hímenes impercurados, labios, que en la etapa percuberal a veces hay unos labios o una hipertrofia de labios, de labios mayores o de labios menores, alteraciones en el hímen, todos estos también los podemos ver. Y la otra parte, digamos, en niños, tienen que ver con alteraciones del desarrollo fubural. En niños que tienen desarrollos fuburales precoces, siempre igual hay que tener eso como un margen, digamos. Siempre importante, por ejemplo, enfatizar en que toda niña que menstrua antes de los 10 años tiene que ser valorada por un ginecólogo o por un endocrinólogo. Entonces, toda niña que menstrua antes de los 10 años o tiene desarrollo mamario antes de los 8, siempre deben consultar. Si tienen desarrollo de vello púbico, desarrollo de carácteres sexuales secundarias, como las mamás, antes de los 8 años hay que consultar. Y menstruación antes de los 10, siempre hay que mejor consultar. También vamos a ver alteraciones del desarrollo tardío de la parte puberal. Entonces, toda niña que llegue a los 13 años y que no tenga nada de desarrollo de mamario, o sea, que sea completamente plana, siempre hay que consultar. O toda adolescente que a los 15 años no haya menstruado, siempre es mejor consultar. Hay un poco de margen, hay algunos niños que, algunos adolescentes entre los 15, los 16 años, que todavía no han menstruado y que no podría haber tiempo, pero siempre a los 15 años y no ha tenido su primera regla, siempre es importante consultar. Entonces, los rangos serían 15 que no haya menstruado o con 8 años, menos de 8 años, con carácteres sexuales secundarias, como mamás, pero también en el medio público, y menos de 10 años de regla. Estas son alteraciones del desarrollo puberal en general, que podemos consultar. Hay muchas de estas alteraciones y podemos dar solo un webinar de solo el desarrollo puberal, pero bueno, esto es en general. Algunos medios frecuentes, hay también tumores en las niñas, que también pueden consultar a niveles, digamos, vaginales, de los labios, lunares, que te puedan ver diferentes. Algunos tumores raros también en las mamas. Y en la consulta, digamos, también a las niñas, dependiendo de cierta edad, más que en la etapa prepúberal, cuando van a tener la primera regla o cuando tienen su primera menstruación, hacen una revisión, un nuevo testamento de mamas, porque es parte, digamos, de las entradas de oportunidades de aprendizaje. Es una consulta para que las niñas entiendan, los adolescentes entiendan, que es una buena etapa para hacer hábitos de revisión o de educación en áreas de favorecer una salud ginecológica y en adolescentes de la mejor forma. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes en las jóvenes que vemos? Uno, es todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Lógicamente, abordamos todo esto que ahora más es un tema necesario que siempre hay que valorar. Lógicamente, vamos a valorar dependiendo de la madurez psicológica, de la madurez que veamos a la niña o qué tanto ha avanzado en este tema. Entonces, hacemos un poco de abordaje en esto, en prevención de una disminución sexual, en prevención de la primera relación sexual que tengan. Algunas pacientes ya un poco más grandes y algunas dudas que tengan sobre la sexualidad o sobre las relaciones sexuales. Y en general, lo más frecuente podríamos decir que son las hemorragias ulterinas anormales, o sea, los sangrados irregulares que de hecho, el próximo mes vamos a tener un webinar sobre esto, sobre solos, sobre alteraciones del ciclo natural en los adolescentes. Y las otras zonas volvó a índices que hemos dicho también, infecciones que aparecen en la adolescencia y que esto es usualmente a diferencia de las niñas, son más específicas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que son más reducidas a algún hongo o alguna bacteria específica. Pues, en hemorragia vamos a ver nada más en general que vean que las alteraciones del ciclo menstrual son en general muchas, mucha cantidad. Hasta un 75% de los adolescentes pueden tener, digamos, alteraciones del ciclo menstrual en general. más o menos las pacientes que tienen también sangrados superinos anormales hay un porcentaje importante que son adolescentes. La causa más frecuente en adolescentes de ese sangrado es un fenómeno que tiene que ver con la fisiología. Con la fisiología quiere decir con la evolución normal de los ciclos hormonales de la mujer. Está asociado más que todo a anubulación. es del 50% hasta el 80% de los ciclos en los primeros dos años de vida de la mujer de edad reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? De edad reproductiva de edad menstrual. O sea, la primera vez que me viene a mí la regla ¿cuánto tiempo después se da mi edad menstrual o mi edad reproductiva? ¿Cuánto tiempo después se puede regular un ciclo? Más o menos hasta dos años porque vean que la cantidad de ciclos que son anubulator o sea que no siempre hay ovulación y que eso también puede producir sangrados de forma irregular. ¿Qué tipo de sangrados? Usualmente son sangrados que la paciente menstrua y eso pasa varios tiempos sin menstruar eso es lo más característico o sea meses sin menstruar y después cuando viene el sangrado viene en mucho más cantidad o a veces puede ser más doloroso de todas formas es importante consultar si los ciclos si es que son alteraciones del ciclo en estos primeros dos años de vida afectan la vida normal ¿Qué quiere decir eso? Bueno si se me pasó la regla ni me manchó la cama si tuve un accidente en el colegio no porque no llevaba toallas sino porque se le pasó más del usual una toalla o si el dolor me impide hacer una actividad normal si tengo que salirme del colegio si tengo que dejar de hacer una actividad porque estoy cuando voy a menstruar siempre hay que consultar porque eso se sale normal si una paciente tiene que irse a inyectar para quitarse el dolor de la menstruación también está normal entonces hay que ver eso entonces en general el ciclo menstrual aunque es bien cierto puede ser fisiológico eso podría ser normal hay otro porcentaje un 20% también de pacientes que tienen anomalía de la acumulación entonces esto tal vez lo más importante decirlo que bueno puede haber problemas de las plaquetas enfermedades genéticas asociadas a la acumulación como la de la de 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 pero lo más importante es saber que las pacientes que tienen trastornos menstruales o sangrados abundantes desde un inicio de la regla siempre hay que estudiar por una molestia de acumulación o sea ese paciente que tuvo su primera regla y ya fue muy abundante y tiene mucho problema y mucho sangrado irregular o tiene más de 10 días de estar sangrando y no para y vuelve a salvar ese ciclo y los ciclos siguen siendo anormal siempre hay que evaluar por por interacciones de la acumulación hay diferencia que hay más pacientes que digamos que en un ciclo se regulan un tiempo y después al año vuelven otra vez a hacer un plus control usualmente eso está más asociado a otro tipo de fenómenos pero cuando empieza desde el principio y persiste hay que ver las interacciones de la acumulación hay otras causas hormonales que uno también puede diagnosticar en la adolescencia que tiene que ver con problemas de la tiroides con problemas en la producción de andrógenos con problemas en la producción de una molécula prolactina y también el síndrome de ovario poliquístico que a veces hacemos diagnóstico también en la adolescencia pero también hay que hacer un poco cauto con etiquetar a los adolescentes con un síndrome de ovario poliquístico porque podría ser un fenómeno transitorio o fisiológico y no todos los pacientes que presentan un patrón de ovario poliquístico en la adolescencia tienen un ovario poliquístico para siempre algunas se enofican o van a persistir y otras no hay otras causas desangradas como pueden ser un tumor pueden ser infecciones vaginales puede ser el uso normal de anticonceptivos entonces siempre hay que valorar y hay una serie de pruebas que hacemos sonidos usualmente la población y eso que es lo importante es eso tal vez lo que quiero dejar ahí claro es como para ver cuando hay que tener en cuenta algunas características que más o menos la primera regla en promedio en los países están 12.5 en Costa Rica recuerden que les dije que si la primera regla aparece antes de los 10 años siempre es mejor consultar la promedio para América Latina en general andan 12 y medio y también se ha visto con el tiempo en la cronología antropológica digamos de la de cuando uno estudia históricamente la menarca se ha visto que con el tiempo ha ido haciéndose más temprano quiere decir que las mujeres están teniendo la regla su primera menstruación más temprana que hace un tiempo la duración media de los ciclos no son los 32 días quiere decir cada cuánto digamos puede venir la regla en promedio pero vean que para adolescentes los ciclos pueden durar desde 21 hasta 45 días antes de hecho la mayoría de la mayoría de textos son adultos por ejemplo lo normal es de 21 a 30 a más o menos 35 o 37 días en adolescentes de 21 a 45 días quiere decir que puede venir cada 21 días o hasta cada y sea normal si se sale de eso hay que consultar y más o menos la duración de la regla en promedio de 2 a 7 días como es a veces difícil definir la cantidad de sangrado uno podría hablar de 3 a 6 compresas o toallas sedentarias más o menos o tampones al día podrían ser normal lógicamente esto depende mucho de la forma en como se usa la toalla o la forma digamos en que la gente quiere o le modificamos si se deja la toalla o no en que se deja más tiempo pero entonces tomar en cuenta eso no hay nada más que todo el tiempo y bueno de los trastornos de anabolación que les estaba diciendo nada más un dato muy importante es que parte de esta anabolación podría ser un fenómeno fisiológico pero en muchas de las causas también de que el fenómeno se persista puede tener que ver con estas cosas y esto es también un anuncio para ver todas estas alteraciones que vamos a mencionar pueden tener que ver con los ciclos menstruales y esto es importante ver los trastornos de alimentación por ejemplo la anabolación nerviosa o la bulimia puede dar problemas de anabolación y frecuentemente alteraciones en nuestro ciclo menstrual o sea puede ser que eso instaurado haga que la regla no venga como debe ser usualmente la regla más bien desaparezca de nuestro ciclo el ejercicio físico excesivo que ahorita está un poco también un poco de moda lógicamente el ejercicio es muy importante en esta edad pero como todos los extremos hay que tener muy cuidado entonces precaución con los adolescentes que hacen ejercicio físico excesivo digamos que tienen a nivel de competición hay niños que empiezan a hacer un poco de correr después van a hacer un poco maratón y al final terminan haciendo triatlón y esos niños tienen cero grasa en su cuerpo y un montón de efectos beneficios para las cosas pero también ese efecto del ejercicio excesivo que no está también monitorizado desde el punto de vista de alimentación y aportes puede tener que ver con ausencia de administración y hasta con desórdenes como es poca manifestación de caracteres sexuales secundarias las niños pueden tener si empieza muy temprano ese ejercicio físico en etapa prepuberal pueden alargar el momento en que vengan a su primera regla pueden alargar el momento en que se vengan mamas y esto es importante enfermedades crónicas como asmáticas crónicas o algunas o diabéticas pueden tener alteración del ciclo abuso de alcohol y otras sustancias y el estrés que es uno de los que más vemos asociados a digamos a trastornos menstruales y el estrés de todo tipo uno del estrés con los estudios el estrés familiar el estrés con los amigos el estrés con algunas circunstancias puede alterar o producir alteraciones en la ovulación y contecuentemente alteraciones en el sangrado unas enfermedades tiroideas diabetes un embarazo empleo de hermosos exógenos las infecciones por clamide o su mente que hay algunas enfermedades de la coagulación que les decía que más que todo tiene que ver con aquellas que lo hacen desde el principio y bueno el tratamiento es importante que hay que enfatizar en que si esa cantidad de sangrado produce anemia las cantidades del manejo del sangrado también va a depender de que tan tu anemia digamos si es un sangrado aumentado que tanta anemia está produciendo entonces hay forma grave de menos de 8 prácticamente los trastornos naturales pueden tener que ver con exceso pueden tener que ver con desorden en un ciclo pueden tener que ver con ausencia por largo tiempo por ejemplo oligo menor vez dependiendo de como les decía muchos de estos trastornos cuando hay ausencia cuando viene la regla viene con mucha cantidad pero eso va a depender de cada uno de los casos en general en vulvo o agimitis en adolescencia vamos a decir que lo más importante es que ver que algunas infecciones en la adolescencia o que una infección no bien tratada en la adolescencia o no bien diagnosticada puede tener trascendencia y puede afectar la vida reproductiva de esa mujer que al futuro tal vez es un poco el mensaje aunque la mayoría de infecciones se pueden tratar fácilmente y muchas son asociadas a un hongo o a una alteración también en el cambio en el pH hay excedentes en adolescencia como vamos a ver ahorita que pueden repercutir para toda la vida lógicamente en esta parte también es un deber digamos desde el punto de vista de la salud reproductiva enfatizar en que aunque el adolescente está usando algún método de clonificación seguro por ejemplo algún método hormonal también use siempre una doble protección y el uso de preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual es prioritario y siempre lo recordamos en las consultas en la edad reproductiva en general vamos a ver que cuando ya hay un ciclo menstrual establecido hay una serie de estatus hormonal o de cambios o de niveles hormonales que permite que el epitelio de la vagina tiene algunas características que realmente tienen que ver con un componente que se llama glucógeno y eso permite que además haya una microbiota específica o sea una serie de bacterias específicas en la vagina que conviven ahí y que permiten que el medio sea digamos normal o adecuado y que tenga también un pH que es el grado como de acidez de la vagina favorable para todos y esto está establecido más que todo por la aparición digamos de los estrógenos a cierta edad o favorecir pero cuando esto se modifica puede empezar a tener problemas eso son en general todo un montón de bacterias que pueden estar presentes en la reproductiva y no necesariamente producir patologías o sea no necesariamente producir enfermedades son otras patologías y lo que les quería mencionar es que también los mecanismos de protección a esta edad en la adolescencia pueden tener algunos cambios o más bien ser susceptibles de algunas cosas entonces por eso es importante tener claro que entre más temprano un adolescente empieza su vida sexual o está en contacto con todos los factores digamos fuera de su respuesta normal más su riesgo va a tener de generar enfermedades como vitrofapiloma como infecciones asociadas enfermedades de transmisión sexual como tramidia con ovea porque las barreras que se establecen tienen algunas digamos que deficiencias todavía eso quiere decir como que también a nivel de protección sufre un proceso digamos de maduración o sea también eso es un proceso digamos no se establece tan rápido entonces los 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 mecanismos de defensa de la vagina tienen un tiempo ¿y por qué? porque en las decreciones tienen actividad pago cítica y actividad linfocítica en el caso quiere decir pago cítica quiere decir que hay sustancias que pueden por así decirlo comerse a las mismas bacterias que tienen un factor digamos no favorable o actividad linfocítica que se llama actividad de protección o sea que si yo hay una infección puedo llevar células de mi cuerpo para que me defiendan este mecanismo en las adolescentes puede estar disminuido vean ustedes que todo lo que se llama un escudo materialístico en el caso específico tiene que ver con este tipo de sustancias que se llaman IGA y meoglobulina hay proteínas de sexual local hay lisotimas y hay respiración de cosas que se llama cascal complemento lo importante que es que todas estas cosas que son defensas que a nivel también del endometrio a nivel de las capas más internas también ocurren que se llaman inhibidores de protección linfocítica de benzina estos favorecen que haya actividad antihongos o antihongos y antiviral y en las etapas de la adolescencia pueden estar disminuidas además algunos anticonceptivos aunque son necesarios para prevenir un embarazo no deseado en esta etapa pueden disminuir un poquito su efecto y hay factores de riesgo asociados como todos estos sistemas inmunoglobulina que van a favorecer que hayan microorganismos en la zona vean ustedes que la IgA aumenta con la edad entonces a menor edad hay menor protección de la mucosa vaginal y oral de migelialismo eso tiene que ver no solo con relaciones digamos desde el punto de vista de relaciones vaginales sino también que es una práctica también en adolescentes es el tanto el sexo oral que podrían alterar porque las IgA que son protectores aumentan con la edad y no siempre están presentes en edad muy temprana entonces a menor edad de inicio de relaciones sexuales mayor y las otras simolebulinas que también tienen más niveles séricos por ausencia de contacto con patógenos entonces las simolebulinas o sea los mecanismos de defensa del cuerpo los anticuerpos en la adolescente porque como no ha estado expuesto a una serie de bacterias también está limitada por otro lado hay desde el punto de vista anatómico una ectopia fisiológica o ectropium que es que la mucosa del cuello del útero está más expuesta y esto la hace más vulnerable o más sensible para que adquiera bacterias o infecciones la anatomía del cuello del útero desde el punto de vista fisiológico o sea va a ir cambiando con la edad a edad muy temprana está más expuesto como decir tengo las puertas abiertas en mucho más de más formas anatómicamente y tengo más dedos también estoy más expuesto a contraer cosas y recuerden que en la parte vaginal el pene es como un vector como un bus que lleva cosas entonces todo lo que va ahí favorece digamos o puede favorecer infecciones básicamente también hay inicialmente un déficit estrogénico que se va a establecer después de la de la digamos del inicio de la primera regla más o menos al uno al primero o segundo año pero esto también ocupa un tiempo y el comportamiento lógicamente es lo que se puede ver lógicamente desde el punto de vista de la valor gente que todos hablan de que la adolescente en realidad es promiscuo y en realidad no es tan promiscuo ese no es tal vez sería el término la adolescente usualmente es fiel pero tiene un cambio de pareja frecuente entonces llamamos el giro de pareja es muy rápido quiere decir que tengo un novio o estoy saliendo con alguien durante seis meses y a los seis meses a los dos meses después estoy saliendo con otro entonces es el giro el cambio de pareja y eso es lo que hace también un factor del negocio nada más igual hacer énfasis en esto que bueno lógicamente hay este tipo de vaginosis y como las todas las cosas pueden aparecer pero algunas consideraciones especiales con dos tipos de bacterias nada más para terminar que es en la prevención de estas enfermedades que son más específicas que es importante porque por ejemplo la clamidia que es bueno los datos más estadísticos mejores son los de Estados Unidos pero tiene una tasa más alta entre los 15 y los 19 años de infección por clamidia y tiene complicaciones a largo plazo básicamente infertilidad produce obstrucción de la trompa y pueden producir dificultades para que haya embarazada posterior que muchas que lo estamos viendo en edades mayores en mujeres mayores que tienen alteraciones santuarias importantes solucionadas a infecciones que no se trataron o que no se vieron ¿cuál es el problema? que la mayoría de pacientes son asíntomas y ya no sienten nada entonces se está recomendando también algún privado anual digamos algunos exámenes que pueden hacer en esas etapas cuando ya se iniciaron relaciones sexuales para prevención por la infección tan alta o sea por la cantidad de mujeres infectadas a nivel en general en el mundo ¿verdad? es un parásito y se transmite solo por la infección sexual el otro es el gonococo una infección por gonorrea que es un diplococo intracelular que tiene la tasa más elevada también en adolescentes y mujeres entonces veamos que dos bacterias que son complicadas tienen las tasas más altas en adolescentes 75 a 90% son asintomáticas y solo un más o menos un 10 a un 30% tienen algún síntoma realmente no es muy raro que no es de infección y eso sea con secreción purulenta amarillenta pero la mayoría son asintomáticas la incubación es de una semana pero evidentemente hay infección del cuello del útero no hay infección o sea pero o sea no es la paciente que tiene ni picazón ni ardo ni molestias externas todo va adentro por eso también y es la otra causa de infertilidad por eso hay que tener en cuenta que son cosas que hay que evitar o que hay que prevenir porque a veces pasa como si no pasara nada pero cuando hay complicaciones es en edad más o menos siempre hay que prevenir el cultivo bueno muchas gracias yo les quería dejar nada más hay un mensaje nada más de las cosas que hay que enfatizar en esta vida y me voy a permitir más que todo los prohibidos no hay que evitar jugar hay que evitar ser perfecto hay que evitar hacer malas caras tener apariencias conformarse comparaciones y gente negativa dudas y preguntas vamos a tratar el tema es muy amplio porque en realidad es como bajar toda la patología de niñas y hablar de una sola charla es muy amplio pero básicamente lo que quería es como que primero que se dieran en cuenta que existe una especialidad y que existe médicos que se han preparado y especializado en esta área es importante aprovechar el recurso que no es lo mismo digamos en la escuela de adultos aunque yo también veo adultos y de todas las áreas no es lo mismo la atención es una atención diferenciada diferente y que lo importante es que siempre tengan en cuenta que es una etapa muy importante para hacer educación para hacer prevención para hacer una medicina preventiva que beneficia digamos de una mujer sana saludable y ecológicamente y desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva también alguna pregunta sí señor perfecto muchas gracias por el tiempo aquí tenemos un par con la misma consulta que preguntan cuál es su punto de vista con respecto al uso de las copas menstruales en adolescentes y más que todo obviamente en niñas que no han tenido relaciones sexuales ok sí las copas son una buena opción digamos en realidad se pueden digamos si se enseña a la gente o tal lado bien es una buena opción y si no tienen ninguna molestia digamos para manipular digamos porque tiene su sus cosas a la hora digamos de manipular genitales de colocárselo de estarlo sacando y eso lógicamente y eso es importante tener claro que niñas que no han tenido un adolescente que no han tenido relaciones no pueden usar la copa menstrual o sea el ymen lógicamente es permeable digamos que todavía podría usar un tampax y una una mujer que no haya tenido relaciones sexuales el diámetro del ymen sin sin que haya sido haya tenido penetración digamos que no haya tenido relaciones más o menos va como en unos 12 de 1 a 2 centímetros digamos dependiendo eso varía un poco pero una copa definitivamente no la podría usar ningún adolescente que no haya tenido relaciones sexuales digamos no la podría usar porque probablemente le va a molestar mucho y se podría rasgar su ymen no porque no porque eso pase sino porque se va a asustar y va a ser un poco complicado un tampón podría usarlo porque más o menos ese es el diámetro que podía pasar ¿verdad? casi un digamos un dedo o un tampón pasa en un e-mail que no es de circulaciones usualmente únicamente hay e-mails de diferentes calibres y diferente elasticidad pero lo recomendable es que lo usen hasta después de haber tenido la primera versión sexual y me parece bien es una buena opción de uso algunos pacientes se sienten cómodos con su uso a la hora digamos de de no se tratan una toalla y cosas pero no es para todo el mundo siempre les digo que no es para todo el mundo no es para todas las muchachas hay unos que se sienten más cómodos con una toalla y el hecho de estar agregando la copa y buscando la sangre y lavarla y esas cosas no a todo el mundo le gusta perfecto por acá tenemos una que dice que a qué edad debería tener ya un periodo digamos regular porque dice que por ejemplo este caso le vino por primera vez a los 11 ya tiene 16 años y todavía no tiene periodos regulares ella le realizó un ultrasonido y ve que todo salió bien verdad no hay problema de quiste ni nada entonces pregunta que a qué edad debería ya estar regulado vamos a ver igual lo que les expliqué un poquito el tiempo para que el ciclo se regule de forma normal es dos años después de mi primera regla hasta tres ahora se ha visto pero digamos que dos años yo diría que ya siempre hay que preen atención eso quiere decir que si si ya tuvo la primera regla a los 11 digamos a los 13 ya debería tener un ciclo normal 13, 14 cuando mucho si tiene 16 y si tiene ciclos irregulares hay que verla aunque el ultrasonido haya salido normal hay que algo está haciendo que el ciclo no está haciendo digamos bien las cosas es importante eso ahora aprovechando a veces la gente piensa que digamos que lógicamente el ultrasonido es una gran herramienta diagnóstica que es importante para descartar más que todo la parte anatómica orgánica que quiere decir que tiene un quiste que tiene un tumor que tiene una pelota o algo una parte digamos orgánica pero no siempre es la o por ejemplo en sangrados la mayoría de sangrados no tienen que ver con más en estas etapas con nada orgánico exacto nada orgánico desde un punto de vista anatómico visible entonces mucho tiene que ver con otras cosas con alteraciones de la parte hormonal que ya les dije desde un estrés hasta alguna alteración en mi tiroides en mi polactina en mi otras cosas entonces para bueno para volver a la pregunta dos años después de mi primera regla debería haberse regulado uno podría darle tiempo máximo tres años pero a los dos años hay que ponerle cuidado si eso no se va a regular entonces ella es mejor que consulte consultar perfecto por acá me preguntan con respecto a las inyecciones ¿verdad? para anticonceptivos entonces dice por ejemplo que acá se la puso ¿verdad? el doctor le recomendó la inyección que se coloca cada tres meses entonces se la puso y que no para de sangrar entonces que cuánto tiempo puede tardar que si para usted en general esto es una buena práctica ¿verdad? y si se coloca el implante que si sería lo mismo entonces más que todo como englobar ¿verdad? todas estas técnicas a ver qué piensa usted ok sí bueno vamos a ver en general el inyectable de tres meses que es lo que digamos lo que tiene la institución digamos disponible a nivel de la cadena de seguro social pues es una opción pero no es la mejor opción de adolescentes ya está ya está digamos digamos validado o estudiado que puede tener repercusiones en la parte ósea posterior digamos en la densidad mineral ósea posterior ahora lógicamente y esto es muy importante decirlo que aunque no es la primera opción para un adolescente esto es mucho mejor siempre es mucho mejor a que este adolescente quede embarazada y tenga un embarazo no deseado y además todas las repercusiones que requiere un embarazo a la esencia a nivel no solo biológico sino que la parte de densidad mineral ósea también no posterior no es la mejor opción digamos tiene menos efectos secundares en implante que está validado también para adolescentes y tiene mucho mejor perfil desde el punto de vista de efectos digamos a mediano plazo pero no va a tener efectos sobre el hueso ni va a tener ningún otro efecto algunas pacientes igual que con el uso de la apropoera de tres meses producen sanidad irregular algunas con implante también lo hacen de hecho es el efecto secundario más digamos más molesto que es producir un sanidad irregular intermitente yo lo que le consideraría es que si está con depoera y tiene varios meses sagrando pues se puede usar tratamiento se puede usar un anticonceptivo para caerle encima digamos y estabilizar un poco la capa interna el endometrio y ver a ver si eso mejora y si no pues si no cambia de método pero la inyección de tres meses puede producir sanidad irregular puede producir ausencia de menstruación que eso no pasaría nada no pasa nada sin que se vaya la regla pero si es lo molesto de producir sanidad o sin un sanidad irregular entonces yo habría que darle tiempo a esos tres meses porque la hormona dura tres meses circulando podría usar un anticonceptivo un mes digamos encima o algún anticonceptivo tomado el mismo que pueda usar digamos un origen alquilén para ver si regula y si no regula pues habría que cambiar el número por acá preguntan con respecto al dolor ¿verdad? que dicen que muchas de sus hijas sus primeras reglas han sido muy muy dolorosas entonces preguntan que si conforme pasa el tiempo estos dolores se normalizan o como está ese tema ¿verdad? sí el dolor con la menstruación se llama dismenorbea la dismenorbea en realidad usualmente algunas normalizan en algunas digamos hay mujeres que tienen experiencia que dicen es que a mí me dolía mucho la regla cuando tuve mi primer embarazo se me oró digamos que puede pasar pero no es lo usual lo que quiero decir es que usualmente la paciente que tiene dolor menstrual va a seguir teniendo y es que ve cuál es la causa o sea si ese dolor con la menstruación es muy intenso que requiere digamos medicación que la muchacha deja de hacer sus actividades diarias dejó ir a no sé al colegio o a una actividad que tenía o tuvieron que sacar al colegio llamar a la casa porque estaba con mucho dolor eso no es normal y eso hay que verlo y no las que tienen no tienden a mejorar tienden a mejorar con tratamiento pero no solas se pueden usar los diplomatorios se pueden usar anticonceptivos que mejoran hay que ver la causa de si hay un porcentaje importante de pacientes con dolor menstrual que no encontramos una causa específica ni nada más de menor las primarias de una causa de pacientes que tienen más dolor con la menstruación que otras pero dentro de ellas también hay que hacer el diagnóstico diferencial de enfermedades como la endometriosis que es una enfermedad importante de diagnosticar que da mucho la menstruación y que puede tener repercusiones sobre la fertilidad y sobre el estilo de vida porque puede ser el dolor pélvico muy intenso dolor con las velaciones también entonces cuando una tiene una o en cualquiera de ustedes digamos como mujeres tiene más dolor de lo usual y no alivia con una con una dorival digamos o algún un ibuprofeno o alguna estalinafén o alguna cosa de estas más de lo usual hay que consultar y hay que ver si lo que está pasando hay que ponerle atención porque podríamos estar enmascarando algunas enfermedades perfecto doctor y para cerrar nos piden aquí su información verdad para poder contactarlo y si quiere también terminamos ya con esta que sería como repasar un poquito lo que nos comentó de a qué edad se recomienda la primera visita al ginecólogo y ya con eso se parimos ok bueno eso siempre es un tema digamos que en niñas pues igual usualmente uno lo que hace es valorar si tienen alguna alteración infecciones alguna catuverma formación hay niños no mencioné también un poco de niñas que tienen coalescencia de los labios que hemos visto digamos que tienen labios menores que cierran en la etapa muy temprana en niñas entonces se cierra por los labios eso es una falta digamos que podemos hacer tratamientos y digamos que niñas usualmente las debemos asociados a que tengan algo pero un buen momento que yo siempre digo igual como para justificar una tensión ginecológica ahora es cuando viene la primera menstruación como cuesta a veces tanto llevarlo digamos en el sentido de que vamos a ir a hacer ahí un buen momento para justificarlo es la primera regla y hacerlo de forma preventiva bueno ya que tuviste tu primera menstruación vamos a ir a un ginecológico para que empeces un poco la visita y aclares tus dudas y te explique algunas cosas sobre tu en realidad la mujer esta parte de su vida digamos asociada a su menstruación se las trae porque implica cosas solamente implica cosas o cambios eso implica digamos cambia cambia el plan usual que se tiene y eso es lo que no debería pasar es decir que digamos que si yo tengo un paseo tengo que tener una regla o no que si tengo que hacer tal cosa tengo que tener una regla que si me cambio el carácter que si me que si sangre más que si me voy a manchar que entonces esto es lo que es lo que es un poco digamos de de hacer un poco de prevención y aparte de eso también enfatizar en toda la parte de salud que viene en el futuro probablemente yo creo que en un buen momento es la primera asociada la primera administración o igual si en algún momento siempre los adolescentes hay que aprovechar oportunidades en el sentido de que si alguna compañía dice ay mira y llegó y esto pasa poner atención a estas cosas no dichas que esto pasa que se yo digamos si la gente dice ay es que piensa que y llega y le cuenta a la mamá es que mi amiga fue al ginecólogo que tenía una infección digamos esos son hay que poner atención a esas cosas eso es como yo también podría ir mucho de la consulta de adolescentes más que tú tal vez a nivel a nivel privado cuesta un poco más pero a nivel digamos de otros centros de atención muchas de las consultas de adolescentes cuando uno ve a adolescente el adolescente no le dice exactamente por qué viene al final de la consulta sacó tita porque le dolía la garganta porque era la forma y como iba a llegar a la consulta y al final termina diciendo usted me puede revisar que es que tengo una pelotita porque les da pena entonces lo importante es enfatizar eso que si están viendo una película y están hablando de algo relacionado a sexualidad o a una adolescente embarazada ahí hay que aprovechar entonces aprovechar condiciones porque no siempre uno puede sentarse y decir hoy vamos a hablar de la regla hoy vamos a ir a hablar de sexo pero no siempre se puede hacer eso no con todos entonces hay que como aprovechar esas circunstancias para aprovechar y bueno vamos a ir a un ginecólogo y la otra cosa es van a ver como quitarle un poco de ansiedad que lo vean como un control normal como un ginecólogo que van a ver y que son los que hay que hacer toda la ropa como desmitificar un poco el concepto sino verlo como forma preventiva y bueno cualquier cosa en la clínica bíblica pueden contactar por la página la extensión es 52.000 la extensión del col-centro solamente estamos dando consulta los días lunes de por medio los miércoles y los sábados pues cualquier cosa con mucho gusto 25-22.000 la extensión de la 60-57 y también tenemos una asistente que es la que no se da tanto ni en la pues la un poco la agenda la agenda ahí pues también pueden contactar la de Bella al celular que en el celular Bella vamos a ver es 8479 9953 8479 9953 por cualquier cosa para las citas y consultas aquí también lo estoy pasando también lo estoy pasando al chat para que por si acaso alguien no lo pudo apuntar ahí les pasé el numerito y recordarles también a todos los que pudieron disfrutar de esta charla que a partir ahorita de las 4 de la tarde ya va a estar en el canal de YouTube de Hospital Ciencias Bíblicas entonces ahí pueden repasar la información que nos acaba de regalar al doctor y pueden compartírselo también a otras mamás a otros papás que estén interesados en el tema así que doctor como siempre muchísimas gracias por habernos abierto este espacio en su agenda y muchísimas gracias de verdad a todos los asistentes esta tarde ok muchas gracias y buenas tardes para todos estamos a la orden porque cualquier cosa con mucho gusto perfecto doctor muy amable que tenga muy buena tarde hasta luego a todos gracias gracias